La aerolínea Fly Bondi es la primera aerolínea low cost fundada en Argentina. Fue presentada como la opción más económica y segura de viajar en nuestro país. Es un día muy importante para Argentina y en este caso para los cordobeses. No es habitual que una nueva empresa empiece a volar a un país y mucho menos en el nuestro. Excepto por un par de complicaciones. Con menos de un mes de funcionamiento, la aerolínea ya fue protagonista de varios papelones. El primero fue nada más y nada menos que durante el vuelo de inauguración. Luego de tan solo 12 minutos de vuelo, el avión se vio forzado a hacer un aterrizaje de emergencia en Córdoba por una falla en los motores. Yo les pido mil disculpas porque venían todos muy ilusionados. Yo también tenía ilusiones de hacer un lindo vuelo, pero bueno, las circunstancias fueron otras y la seguridad prima sobre cualquier otra experiencia. Les agradezco eternamente que hayan podido venir. Les pido disculpas por el corto vuelito y esperamos nuevamente reencontrarnos en un futurito cercano. Otro papelón ocurrió hace tan solo un par de días, cuando los pasajeros que viajaron en un vuelo de Bariloche a Córdoba se encontraron con una amarga sorpresa. Sus valijas no habían sido despachadas con ellos. En cambio, la aerolínea low cost había enviado el equipaje de sus pasajeros por tierra en un camión, desde Bariloche todo el camino hasta Córdoba. Es un papelón que una empresa te manda las valijas por tierra cuando vos hagas un viaje en avión. Los pasajeros vuelan y las valijas en bondi. Los pasajeros de otro vuelo de Bariloche a Córdoba tuvieron que esperar casi siete horas para poder tomar su vuelo de hora y media. Esta demora provocó que el siguiente vuelo sea cancelado y reprogramado a 15 horas de su horario de partida inicial. Llamó la atención poderosamente que lamentablemente arranque así con este servicio. Nosotros ya hemos mandado notas a la empresa pidiendo explicaciones y pidiendo que no se vuelva a repetir y que se brinde el mejor servicio posible. Bienvenidos a la Aerolínea del Futuro. Hoy otro amigo del gobierno recibió una buena noticia, un aportante de campaña. La empresa Tienda León se enteró que los micros que eran baratos, que iban de Ezeiza a Aeroparque, un servicio, una especie de transfer que había de Ezeiza a Aeroparque, una empresa que se llamaba Arbus, que era, dependía de Intercargo, un servicio subsidiado, se cortó, se acabó, se fe, no queda más. Entonces, el principal beneficiario va a ser la empresa Tienda León, que es la que da un servicio de Ezeiza a Aeroparque, de Ezeiza a una terminal de retiros, 260 mangos. Claro, Arbus cobraba mucho menos, pero esto se acabó, se acabó. O sea, era Tienda León aportante de campaña del presidente Mauricio Macri. Creer o reventar, muchachos, pero así son las cosas. Y hay como una paradoja de fondo en el sistema económico, o por lo menos en las decisiones del gobierno, respecto de competencia. Yo, la verdad, me encantaría que hubiera competencia en la Argentina. Me encantaría, pero que haya competencia en serio. Porque las decisiones del gobierno es facilitar la competencia solamente contra las empresas estatales. Y si no me creen, véanlo, piénsenlo de esta manera. Eso que ustedes veían recién en el comienzo de tercera posición, se desregula el mercado aéreo para que haya empresas low cost. La verdad que, en lo que es la Argentina, y dado que ya no hay más trenes que funcionen, es lógico que haya empresas aéreas que se prueben con estas empresas aéreas. La verdad que la regulación y lo que pasó hasta ahora no empezaron con el pie derecho, empezaron con muchos problemas. Espero que se solucionen, espero que no haya accidentes y que las empresas low cost funcionen realmente en la Argentina. Esto va a provocar que bajen los precios de los pasajes como están bajando ahora. Y un pasaje a Córdoba está, por ejemplo, a 637 pesos. Pero fíjense lo que son las paradojas. Que la competencia contra el Estado es válida. Y ahí sí vale y sirve para bajar los precios. Tal vez es menos conocido el ejemplo de Arsat. Arsat, ustedes recuerdan, el satélite argentino. Bueno, ¿qué hizo el gobierno de Macri? Autorizó que vengan otros satélites a competir con Arsat. Y obviamente van a tener esos satélites de empresas multinacionales que van a ofrecer, por mucho más, servicios más económicos. Y van a iluminar el territorio argentino y le van a quitar clientes a Arsat. Ahí sí vale la competencia y ahí sí se favorece la competencia. Ahora bien, cuando es para competir con una empresa privada, como era Tienda León, que había un micro del Estado, ahí no, ahí se corta la competencia para que la empresa tenga y mantenga su negocio. Pero fíjense que esta cuestión de que no haya ningún tipo de transporte público que termine regulando la oferta de un privado, genera este delirio. Que viajar a Córdoba sea más barato que viajar a Ezeiza. Yo no sé cuánto estará ahora un taxi, pero debe estar por ahí. Debe estar casi 600 mangos. Ir a Ezeiza en taxi desde la Ciudad de Buenos Aires. Y entonces, viajar a Córdoba puede salir 637 pesos. Ir a Ezeiza puede salir 600 mangos, calculo. Y si no, si quieren, piénsenlo viajando a Morón. Si tienen que viajar desde el sur hasta Morón, les va a salir más o menos lo mismo o más. Ustedes miran, bueno, a Morón pueden ir en tren. Sí, sí, vayan ustedes, entren con la jabalí. Vas a ver cómo te afanan y llegás ni con el cancillo puesto. Llegás porque te ven con una valija y seguramente te chorean en el Sarmiento. Y esto es así. La cuestión de la competencia siempre se busca favorecer al amigo. Hay un caso que nosotros les contamos acá en tercera posición y que fue un caso que pasó desapercibido porque lo que estalló fue finalmente que ese inmenso elefante blanco que estaban construyendo en Pilar era una obra de lavado del narcotráfico. Pero olvídense por un momento de esto y piensen que ese lugar que era Pilar Parking, que ahora quedó convertido en un edificio vacío donde se iba a hacer una estación de transferencia para que los que viven en Pilar y aledaños pudieran dejar el auto ahí, y se tomaran un tren VIP para llegar a la capital. Ese tren VIP fue anulado por el Ministerio de Transporte con un argumento extraño diciendo no, nosotros queremos privilegiar lo popular. Este gobierno privilegió lo popular era por lo menos extraño. Había un tren VIP ya comprado que iba a tener Wi-Fi y que iba a tener una tarifa diferencial para que la gente tomara el tren ahí en una estación nueva que se llama Panamericana y bajara en Ciudad Universitaria para ir a Aeroparque o bien bajara en Retiro. Ese tren se canceló. ¿Por qué? Después nos enteramos que no era solamente porque se hubieran enterado que el Pilar Parking se hubiera construyendo con dinero del narcotráfico, sino porque estaban mejorándole las acciones a Autopista del Sol. ¿Qué de quién es? Del Grupo Macri. Así, anularon el tren, siguió yendo gente pagando el peaje carísimo en Autopista del Sol y además para que las acciones cotizaran mejor, subieron el peaje de la gente que viene en zona norte y después ¿qué hicieron? Vendieron las acciones con un beneficio interesantísimo. Así funciona la cosa. Siempre los amigos del gobierno reciben buenas noticias. Pero si no lo quieren pensar es si piénselo por el lado de los costos delirantes. Las naftas no paran de subir y están generando estos disparates que convenga mucho más viajar en avión a cualquier parte del país que viajar en micro porque las naftas no paran de subir. Esto está generando también, por ejemplo, el delirio que mantener un auto en un país como la Argentina, que quiere que la industria automotriz sea pujante para poder exportar y que esto le traiga divisas. Bueno, en este país mantener un auto está llegando a niveles delirantes. También, si uno tiene que mantener un auto y vive en un radio de 40, 50 kilómetros de capital como la gente que en la Llama por los 90 pensó que valía la pena irse a vivir a barrios cerrados, bueno, hoy deben estar sacando muchas cuentas porque mantener cada auto debe costar entre peaje, nafta, seguro, el ir y venir y todo eso debe estar costando entre 15 y 17 lucas. Y seguramente cuando un matrimonio vive en un rango de esa distancia necesita dos autos porque hay que moverse por allá sin auto, no hay transporte público. Entonces necesita ya de pique, tienen que tener un gasto solamente de autos de 30.000 mangos por mes. Estas cosas son las que están provocando este desfasaje de los costos. Ahí Juan Enrique tenía datos más interesantes todavía sobre esto que está sucediendo. Se van a abaratar los costos de los pasajes aéreos que compiten contra el Estado pero las cosas que son competencias de los privados no se abaratan, Juan. Sí, claramente, Rolo, cuando vos, hablando de costos, uno busca la explicación de por qué cierra Arbus y la excusa por qué cierra Arbus es el déficit. Hablamos de 20 millones de pesos por año. Este programa, Rolando, dura... Sí, pero tampoco se habilita un transporte público que pueda dar un buen servicio. ¿Recordás que en el año 2014, cuando se creó Arbus, existía lo que era la mafia del transporte de Ezeiza a Aeroparque? Y lo que hizo Arbus en su creación fue hacer una externalidad positiva, generar que las aerolíneas puedan operar en una forma más confortable, más segura, teniendo un transporte más seguro de Ezeiza a Aeroparque y de Aeroparque a Ezeiza. Ahora, cuando vos encontrás la explicación de por qué cierran por 20 millones de pesos durante este programa, que dura una hora, las LEVACs pagan de interés exactamente 40 millones de pesos. En esta hora de programa... Claro, solo con el interés del LEVAC mantenía la mitad de los intereses. Podemos tener la empresa Arbus durante dos años. Y fíjate, ahí tenés 34 empleados, 15 buses, tenías Wi-Fi, aire acondicionado y TV. Media hora de LEVACs lo podés mantener a la empresa un año. Ahí compará los costos, Rolo, mirá. Ir en taxi de día te sale 570 mangos. De noche, 630 pesos. O sea que era así, te cuesta más que ir a Córdoba. Arbus te cobraba 200 pesos llevarte desde Aeroparque a Ezeiza y viceversa. La empresa Leoncito, que ahí tenemos el colectivo con el Leoncito muy contento, te va a cobrar o te está cobrando 260 mangos y ahora es un monopolio, claramente es una devolución... 260 de ida nomás. Claramente es una gentileza lo que estamos viendo, estamos presenciando una gentileza. Y ahí tenés el costo de taxi y remis. Y sí, vos lo dijiste muy claramente, ir a Córdoba en avión con esta nueva línea aérea Fly Bondi te sale cerca de los 700 mangos. O sea, te va a salir más caro. ¿Y esto por qué lo hacen? ¿Lo hacen para ir a pérdida ahora, para capturar un mercado y después ver? ¿O son sus costos reales? Mirá, qué buena explicación. No, mirá, te lo voy a explicar claramente. Una línea aérea, el negocio no es volar, el negocio es financiero. En el lanzamiento de Fly Bondi, el día que dijeron vamos a operar, se vendieron 10.000 tickets. Rolando, 10.000 tickets a 700 pesos. Hace el cálculo rápidamente. Claro, mucha gente saca el pasaje 6, 7 meses, un año adelantado. ¿Qué hace la línea aérea con ese dinero? Claro que lo operas... Lo pone a laburar en Levac, no me diga nada. Claro. ¿Y te acordás en el año 99 cuando tuvimos el siniestro con Lapa? Claro, cayó Lapa, quebró instantáneamente. ¿Y qué le pasó a la gente que tenía los tickets aéreos para 6, 7 meses para adelante? O los tuvo que absorber aerolíneas o, lo lamento, no pudieron viajar. Claramente, Rolando, el negocio de una línea aérea es financiero. Por eso el avión de Fly Bondi... Es financiero en este país que paga esas tasas delirantes, digamos. Y falta de controles, ¿no? Que están desangrando la guita del propio tesoro y están provocando un déficit. Pero bueno, esto es la Argentina, muchachos. El país donde es más fácil irse a Córdoba en avión que llegar a Ezeiza en taxis. Por lo menos es más barato. Bienvenidos a tercera posición. Y nos podemos ver cuando quieras. ¿De dónde eras? Les decís que vas a ver una amiga. Yo soy de Palermo, capital, Buenos Aires. ¿Y vos? ¿Sos virgen? Sí, soy virgen. Ah, está bien, linda, qué bueno. ¿Por qué? No, pregunto nada más. Por curioso, para saber. Ah, pero yo sé que hacen los grandes, ¿eh? Ah, ¿sí? ¿Y qué te parece? Por ahí te voy a parecer de más, no sé. Por eso no suelo mandar. Mandame vos una. Bueno, esto que ustedes acaban de escuchar es el chat del tipo que hoy se volvió famoso porque lo cagaron a trompadas. Y así funcionan las cosas en la Argentina. Cuando se le reclama en las campañas a los padres que estén comprometidos con lo que hacen sus hijos, este hombre se metió a ver qué estaba pasando con su hija, vio que su hija estaba siendo acosada por un tipo en un chat telefónico, se hace pasar por su hija, sigue el chat adelante, y cuando lo ve, lo tiene enfrente en una cita falsa, lo termina cagando a trompadas. Y el que primero termina en una causa, con una causa judicial, es el padre. Ahora bien, esta historia viene dando vueltas por las redes sociales hace ya un par de días. Si no se hubiera armado el quilombo que se armó hoy, yo les aseguro que el que terminaba procesado, y no creo que preso, porque en el país preso no va nadie, pero el que hubiera terminado procesado era el padre, gracias a que se armó el quilombo, que se armó, y hubo una reacción natural de todos los que somos padres, que por lo menos comprendemos a este señor, si bien uno no tiene que aplaudirlo, pero comprende la reacción del tipo que estuvo delante, al soberano conchudo que le estaba acosando a su hija y le rompió la cara a golpes, bueno, iba a ser el único procesado. Mientras que el otro, que ya había sido escrachado en un McDonald's de la zona, porque acosaba pibas y habían puesto una foto, que ya lo habían escrachado cerca de su casa, ahora se sabe, ese hubiera estado en libertad si no se hubiera armado un escándalo. O sea, como se armó el escándalo que se armó, hoy finalmente la pornicía terminó metiéndose, yendo a la casa de la policía de la ciudad, bien rápidamente terminó yendo a la casa de este hombre, porque se había abierto una causa judicial por grooming contra este tipo, y terminó yendo a la policía a allanar la casa, y ahí se conocieron detalles de lo que pasó. ¿Te puedo pelear un poquito, Rolando? ¿Por qué estuvo mal el hombre, el padre? Por decir, no sé si estuvo bien. Uno no tiene que alentar a justicia por mano propia, compañero. No, está bien, está bien. Yo lo entiendo. Quizás sea para debatir, ¿es justicia por mano propia esto o no? Y hubo una cierta trampita, o sea, le fue siguiendo el coso para buscarlo, y no fue con la policía para decir, detengan a este hombre. Seguramente no lo hubieran detenido. Perdón, me te quise provocar un poco, Rolando. No, pero está bien. Lo que te quiero decir es que... Provoca el debate. ¿Qué te hubiese pasado a vos si te hubiese pasado eso con tu hija? En el momento, ahí obviamente vos no sos el puesto. No es que voy a emprender un diálogo filosófico con el hombre. No le ibas a pedir el bono de la obra social. Hago exactamente lo mismo. Bueno, para que nos calme, tengo en línea al doctor Mario Filosof. Fue camarista en la Ciudad de Buenos Aires. Muchos años, es un hombre que va a saber calmarnos nuestros ímpetus. Mario Graña te habla, ¿cómo te va? ¿Qué tal, Rolando? Buenas noches. Bien. ¿Seguiste este caso? ¿Qué te generó como ideas, como debate? En realidad, me informé a partir de ayer porque estuve en Uruguay y volví ayer, así que me entero de todo esto ayer. Sí, todos nos enteramos hoy, no te preocupes. Está bueno. El tema es así, hay dos causas, no hay una. La primera, como bien dijiste vos, que es por las lesiones, la tiene un juez de instrucción que supongo se va a declarar incompetente porque esto es una de las figuras, al ser lesiones leves, que pasa a la justicia de la ciudad. Desde el 3 de febrero. O sea, la vieja justicia contravencional, digamos. Exactamente, está en la justicia contravencional. La segunda, que es la de Grumming, que vos me decís, desde el 3 de febrero también está en la justicia contravencional y el que decidió lo que vos se está criticando de alguna manera es un fiscal contravencional y no un juez de instrucción. ¿Está? Hay que decir, yo el allanamiento sobre la casa del muchacho. Exactamente. No, es que al contrario, yo estoy de acuerdo con el allanamiento, pero digo que me pregunto, y esto también te lo pregunto a vos, que fuiste juez, digamos, en qué medida el escándalo genera que haya una actitud rápida, si no, tal vez estuviera ido con tiempos de poca urgencia y yo no sé si hubieran hallado tan rápido la casa de este muchacho, pero vos sabés que yo soy escéptico. No, no te entiendo, te entiendo por lo que vemos todos los días en los medios, etcétera, pero lo que se ve en los medios no son todas las causas ni son todos los jueces, me parece que no se puede generalizar. En primer lugar, creo que un juez de instrucción hubiese allanado y hubiese secuestrado la computadora con el IP, inclusive para ver si no hay otros hechos anteriores, eso por un lado. Pero esto le corresponde a la justicia de la ciudad y desconozco hasta el día de hoy, salvo lo que pude averiguar, que hay dos causas y una está en la justicia contravencional. Doctor, puede ser media estúpida mi pregunta, pero básicamente acá se está tipificando delito de acoso, ¿no? No de abuso. No, de grúmenes. De grúmenes. Bueno, ¿cuál es el límite entre uno y otro? ¿Qué debería haber pasado para que se hubiese tipificado el abuso? Creo que, con todo respeto, creo que hay mala información en los medios. Corrupción, sería corrupción, corrupción de menores. No, no, no. Por eso algunos dicen que quedó en grado de tentativa o que no siguieron la causa porque no hay denuncia, eso no es exacto. Pero lo que está consumado, por lo que yo leí y por lo que yo alcancé a ver, es el grooming, que es una figura específicamente a quien se pone en contacto por cualquier medio telefónico y con fines sexuales con una menor de edad. Claro, esto está tipificado desde hace poco, la ley tiene, ¿cuánto? ¿Dos, tres años? Esto está tipificado desde el 2011. Ah, desde el 2011, o sea, tiene siete años. Sí, 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 o antes. Pero es considerado un delito leve, por más que a uno le indigne, ¿no? Se tiene seis meses a cuatro años de prisión, nada más. Con lo cual... Este muchacho, aunque lo condenen, queda libre, seguramente. Claro, pero podría ser, no. Si lo condenan a más de tres años, podría no quedar libre. Pero es un solo hecho, yo creo, y no sé si se hizo, que antes de poner libertad hay que ver qué antecedentes tiene. Claro, eso le quería preguntar, doctor. Porque la personalidad de estos tipos, de estas bestias, básicamente es que son recurrentes en estas metodologías. Es muy probable que este hombre haya hecho cosas parecidas antes. De un tipo obsesionado con estas cosas. Esa recurrencia, ¿podría agravar o no la tipificación del delito o no? Sí, claro. Lo que pasa es que una cosa es la recurrencia... Cada hecho, cada uno de los hechos... Perdón, sí te escucho. No, no, que una cosa es la recurrencia legal, si tiene denuncia, y otra cosa es la recurrencia comprobada en comportamiento si no hay denuncia judicial. Yo no sé si un juez puede tomar la recurrencia del comportamiento si no hay una denuncia, si esto no está plasmado en un documento público. Desde ya. Pero lo que se puede averiguar es, viendo en la computadora, exactamente si no hubo conductas anteriores. Y esto no depende de la acción privada, ni es dependiente de la acción privada, con lo cual se puede actuar de oficio. ¿Está bien? O sea que ahí sí se puede comprobar si el tipo tenía estas costumbres e invitar a las otras víctimas a que se sumen. Entonces el juez, que según la... Perdón, no te escuché la última parte. No, no, si se puede invitar a las otras víctimas a que se sumen a la causa, digo, porque si se comprueba... Si se sumen, el juez llamará como testigo a los padres o les pedirá permiso para integrar a los chicos que se pueda hacer en cámara GESEL y se los puede... Y aparte con la misma computadora y con el contenido de lo que dice la computadora, estaría prácticamente comprobado que hubo un contacto con intenciones sexuales, con lo cual, aunque no se sumen a la denuncia, esto va de oficio. ¿Está bien? Doctor, sé que usted no es legislador, pero le hago esta pregunta como un... Eso te quería decir, que me parece sustancial para contestarle a tu compañero. En realidad, esto es la ley, no es el juez que pareciera que la justicia es la mala palabra de todos los días, hoy en día. Pero tal vez yo la defienda porque me fui hace un año y medio y sigo teniendo el corazoncito ahí, pero la ley es clara. Pero te agrego algo más. La ley no solamente dice cuál es la pena, sino cuándo le corresponde la escarcelación. También dice que en caso de duda hay que estar a favor del imputado. También lo dice la Constitución. Ahora, doctor, ¿no debería ser un poquito más severo esto? Discúlme, que esto es concreto, lo que le quiero preguntar. ¿No debería ser un poco más severo esto? Habida cuenta que generalmente los casos de grúmino, de acoso, son la antesala al abuso. Generalmente, ¿quién hace esto? Porque luego va a abusar. Pero yo no soy legislador. No, pero se lo estoy pidiendo una opinión. Sé que no es legislador. Escúchame, yo no soy legislador. Sé que no es legislador. Creo que hay un proyecto de reforma del Código Penal, no se lo conoce todavía, o por menos no ha llegado a mis manos. No sé si esto está modificado. Yo creo en lo personal, porque como te decía antes, me parece que el legislador lo que ha tenido en cuenta es este solo hecho. Como te repito, no llegué a contestarte, cuando se van repitiendo los hechos concurren individualmente y se van sumando los máximos y se pone el mínimo mayor. Con lo cual la pena es mucho más severa. Mario, te voy a pedir que te quedes en línea y veas el informe que vamos a poner ahora al aire. Porque la cuestión del grúmino, en verdad, es como un creyendo. El mecanismo de esto está súper estudiado por los psicólogos. Recién llegó a la ley argentina, hace cuántos? Seis años. Pero está súper estudiado. Antes, los pibes, uno cuando padre le tenía que decir, che, cuidado en la calle con los desconocidos. Ahora hay que decirle, cuidado en la calle, cuidado también en la computadora, en el celular, en el correo electrónico con los desconocidos. Porque el mecanismo es, un adulto se hace pasar por un niño o no, pero está siempre atento, le pone el oído y le dice que lo comprende en sus problemas en general, si son adolescentes o si son niños púberes, que lo comprende en sus problemas y en su pelea con los viejos, que todos hemos tenido. Después le hace llegar algún tipo de regalo o de caridad o de atención. Y después le empieza a mandar fotos eróticas y después, y este es fundamental, le pide al pibe o piba una foto erótica. Y a partir de ahí, una foto, no sé, más o menos de nudo. Y a partir de ahí, lo empieza a chantajear con la vergüenza. Empieza a decir, mirá, que yo puedo mostrar tu foto frente a tus compañeros, frente a tus viejos, frente a todo el mundo. Y a partir de ahí lo tiene enganchado. Ya sea para un encuentro sexual, ya sea para grabarlo, para filmarlo, para sacarle más fotos. Esto es el grooming. La adolescencia es la edad en que los chicos empiezan a salir solos. A muchos les da vergüenza que sus padres los lleven al colegio y cuando son más grandes piden salir solos de noche. Los mayores les decimos siempre, sean varones o chicas, que se cuiden de quién se les acerca y de qué les ofrecen. Pero en la calle los adolescentes pueden ver la cara de quién se les acerca. En internet no. Y ahí empieza el peligro. Ahí empieza el grooming. Hacemos esto, practicamos esto, en total no pasa nada. Es virtual. Me decían que le mandé fotos. El acoso por internet puede derivar en infinitos peligros para los adolescentes, a los que se codicia como botines sexuales. Los acosadores tienen diferentes técnicas, pero siempre buscan a los adolescentes que tienen problemas con los viejos, como tantos de nosotros hemos tenido y buscan así ganarse su confianza. Mierna fue contactada cuando tenía 13 años a través de internet. Ella fue captada a través de unos juegos de rol. Me decían que le mandé fotos, pero yo jamás, nunca, yo siempre fui muy vergonzosa. Entonces el tema de las fotos fue muy difícil para mí, porque yo no me gustaba mostrarme. Para aprovecharse de una adolescente, los acosadores tienen infinitos trucos. Desde estar siempre disponibles o mandar regalos, hasta el momento crucial de pedir una foto íntima. Hace dos años se aprobó una ley que castiga con penas de seis meses a cuatro años de cárcel a quien, por medio de cualquier tecnología, tome contacto con un menor con fines sexuales. El problema de este articulado es que habla de contactar de una persona hacia un menor de edad. No aclara la edad de ese menor, porque el código penal establece delitos contra la integridad sexual, diferenciando a un menor de 13 años o menor de entre 13 y 16 años. Con lo cual este tipo penal carece de eficacia legislativa. Para un adolescente, cruzarse en la calle con la persona equivocada puede ser fatal. En internet, también. El solo hecho de ponerme a pensar que en algún momento yo pensé en suicidarme fue no solo porque no podía, sino porque me enojo. Pero aún cuando los padres intervengan a tiempo y logren impedir el contacto con el acosador, recuperarse tampoco es fácil. Con la ayuda de mi mamá tome que hacer un voto de esfuerzo para poder recuperarme de ese vacío que sentía. Fui consciente que la podía haber perdido. Y es muy doloroso, porque cuando llegas a esa instancia, vos no volvés. Este es el primer escalón. A ver si se entiende. El escándalo que se vivió hoy, digo escándalo casi con un sentido positivo, porque gracias a que hubo un escándalo por el absurdo de que el padre tuviera una causa y que el tipo que acosaba a la chica, a su hija, algún día la justicia iba a ver si se dignaba a revisar lo que había hecho. Mientras tanto, el tipo podía ir y borrar todas sus huellas y hacerse el bueno, aunque ya tenía antecedentes de acoso a otras pibas por la calle. Gracias a que hubo un escándalo, rápidamente, el juez contravencional entendió que tenía que, del fondo de la pila de papel, tenía que subir ese expediente y ponerlo en primer lugar. Porque si no, no hubiera pasado nada. No hubiera pasado nada. Y yo esto le apuesto a quien quieran, que no hubiera pasado nada. Y por eso la gente viene a buscarnos a nosotros, para cualquier cosa. Ya sea por un intendente que, como en el caso del tipo que juntaba basura en Morón, Ramiro Taliaferro, intendente de Morón, ex esposo de María Eugenia Vidal, recién cuando vio por televisión que había un acopiador compulsivo de basura que había ocupado media calle, ahí se acordó en menos de un día de mandar la topadora que los vecinos le pedían pidiendo y no hacía nada por miedo a que la justicia le dijera algo. Por eso la gente nos viene a buscar a nosotros los periodistas, para que hagamos escándalo, en el buen sentido, y la justicia desempolve, la justicia o el funcionario desempolve, descongele la denuncia que les llegó y a la que no le dieron pelota, y ahí se pongan las pilas y laburen. Gracias a que hubo escándalo, el tipo que le pegó al acosador no va a ser el único encausado y tal vez se dignen a iniciarle una causa por grooming, vale decir, por buscar a una menor, tomar contacto con una menor con fines sexuales, al tipo que terminó golpeado por el padre. Pero el grooming, insisto, es solamente el primer escalón. El contacto del adulto con la chica genera estas historias que ustedes acaban de ver en este informe. Primero el contacto, después el pedido de algo con lo cual extorsionar al pibe, y después tenerlo listo para cualquier cosa, incluso como para esto, llegar a un caso tremendo de pedofilia. Hola, Roberto Santi, ¿podemos conversar un momentito con usted? Sí, cómo no. ¿Cómo le va? ¿De Documentos América? Sí. ¿Conoce a este chico? No, 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 no. No lo conozco. No lo conozco, no. ¿Qué nos puede decir? ¡Pérez, Pérez, no corremos, no se vaya! ¡Pérez, Pérez, no se vaya! ¡Pérez, no se vaya! ¡Pérez, Pérez, Pérez! Señor, cuéntenos sus milímetros. ¡Pérez, Pérez, Pérez, no se escape! Bueno, se está escapando, fíjate. Así corre Roberto Santi. ¡Pérez, Pérez, Pérez! ¡Pedón, Pidón! Vení acá, te juntan los chicos, ¿cómo vas a degenerar? ¡Gárralo, agárralo! Siempre grabá, ¿eh? Sí, dale, dale, dale. ¡Para, por qué me hacen eso! Esperá, déjalo. ¡Para, por qué me hacen eso! ¡Frenate, frenate, frenate! ¡Frenate, frenate! Santi, ¿por qué no hablamos un minuto con usted? ¡No se vaya! Va a ser peor si se va, Santi, un minutito. ¡Pérez, espérez, espérez, conteste! ¿Usted sabe que está siendo investigado por el delito de pedofilia? ¿Te gustan los chicos? ¿Usted sabe que está siendo investigado? Sí, sí, sí. ¿Y qué tiene para decir en esta investigación? Bueno, la justicia lo dirá. ¿Usted sabe que le arruinó la vida un chico de 12 años? ¿Te parece o no? ¿Usted no hace un poltero, si no hace poltero, ¿sí? ¿Lo conoce? ¿Está este chico? ¿Contrae esto del delincuente? ¿Por qué es un puente? ¿Por qué lo acusa del delincuente? ¿Por qué es un delincuente? ¿Qué tipo de delincuente es ese? A ver, ¿por qué lo dice? ¿Usted está siendo investigado por la justicia? ¿Por qué lo acusa a él de un delito? Si el que cometió el delito es usted. ¿A usted le parece bien aprovecharse de un nene de esa edad? Ante las corridas, ante el relato de la víctima, muchos reaccionaron con bronca y no pudieron contener su hija. ¡Dstones! ¡Baja! 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 Esta es la reacción de muchos de los vecinos de este lugar que saben cuáles son los comportamientos de este hombre. La justicia allanó la librería de algunos de los vecinos al tanto de esto, están obviamente haciendo lo que no se debe de justicia por mano propia. Así termina la historia de Roberto Santi, este hombre. La justicia hace pocas horas allanó su comercio. Y obviamente esto generó un importante revuelo en el barrio. Durante ocho meses este hombre mantenía a este chico que obviamente ya ratificó ante la justicia su denuncia. Lo mantenía prácticamente esclavizado. Era un esclavo sexual. Allí se va corriendo, observen. Santi, ¿podemos hablar un minutito con usted? ¿Qué es eso? Ya han estado en la justicia. ¿Pero usted qué tiene para responder? ¿Usted sabe que le arruinó la vida a este chico? Estás un delincuente. ¿Por qué? ¿Dincuente no? Cuéntenos. Él me hizo. Pero si usted lo estuvo viviendo con usted durante ocho meses. Tenía doce años, Santi. Él estaba abandonado en la calle. Él se metió en mi casa. Pero perdón. Con comunes de excusas. Usted es un adulto y usted tiene que saber que... Que por más... Por más que la mamá sabe. Por más de que esté abandonado, usted es un adulto y tiene que saber que eso no se puede hacer. ¿Usted está arrepentido de todo lo que pasó con este chico? Sí, la justicia lo va a decir ahora. ¿Pero usted está arrepentido? ¿Qué declaró usted ante la justicia? La justicia lo va a decir ahora. ¿Le allanaron? ¿Le allanaron su local? ¿Usted sabe que le encontraron material pedófilo y pornográfico? ¿Qué responde eso también, Santi? ¿Por qué no se para y charlamos? ¿Usted sabe que la justicia lo está investigando por actos pedófilos? ¿Usted sabe que no se puede mantener sexo con un nene? Bueno, escúchame. La justicia lo va a decir. Todo eso yo voy a contar tal cual como es. Por supuesto que la justicia lo va a hacer. ¿Pero usted desmiente lo que pasó? Sí, porque esto está armado. ¿Usted mantuvo relaciones o no con este chico? Esto está armado. ¿Armado por quién, señor? ¿Por un nene de doce años va a estar? Porque es un delincuente. ¿Qué tipo de delincuente es? ¿Denúncienle usted? Dígame qué tipo de delincuente es. Me está de filmar y te voy a contar todo. ¿Usted mantuvo relaciones con este chico? No. ¿Pero es lo que denuncia el chico ante la justicia y tiene manera de probarlo? ¿Usted le sacó estas fotos en ropa interior a él? Sí, él quiso hacer todas esas cosas. ¿Pero qué quiso hacer? ¿Es un chico de doce años? Sí, sí, estaba jugando y quiso hacer todo. ¿A qué jugaba un chico de doce años con usted? ¿Qué edad tiene usted, Roberto? Bueno, escúchame. ¿Pero qué edad tiene usted, Santi? No, 37 años. Escúchame. ¿Qué edad tiene usted, Santi? 37 años. ¿Y usted, cuando estuvo con este chico, qué edad tenía usted y qué edad tenía él? O sea, aproximadamente la edad que voy a decir, por ahí tenía. ¿Y usted, siendo mayor de edad, no pudo advertir que usted estaba relacionándose con un menor de edad? ¿Usted no sabe que eso es un delito, Santi? Sí, lo sé. Y entonces, ¿cómo usted le permitió hacer esto? Escúchame, él no tenía esas cosas. Y cuando la justicia llanó su comercio, encontraron material pedófilo en su computadora. Roberto Santi ya no puede negar lo evidente. No puede negar que entre él y el niño existió un contacto. Bueno, esto es lo que pasa cuando escala el grooming. Cuando alguien logra tener a un menor, en este caso, era un contacto real, no virtual, pero lo empieza a tener como una persona quien puede extorsionar y sobre la cual puede tener dominio. Y las cosas terminan así. Tengo al doctor Filosofo en línea. Mario, una cosa que siempre quiero saber, porque me da mucha duda. En estos casos que hay una patología, digamos, un grado de patología mental, más allá de la transgresión a la ley, la ley está a tono porque mientras tanto, hasta que no se le pueda probar algo, el tipo sigue suelto, puede volver a cometer lo mismo. Esto sirve para un tipo que se obsesiona con una mujer y ejerce violencia de género. Un tipo que ejerce grooming. No son hombres que entiendan la ley y que lo que está mal, sino que la cuestión de la transgresión tiene que ver con desbarajustes mentales que tienen. La justicia, en esa ventana que los deja libres, ¿qué pasa? Yo creo, en lo personal, que si fuera legislador, le pondría, por todo lo que salió en el informe, por lo que vos dijiste y por lo que yo sé, a este tipo de imputados, la pena de las lesiones gravísimas, que es de 3 a 10 años, para seguir acorde con el código penal. Esto por un lado. Por otro lado, te digo que si ya tuvo un contacto sexual, ya deja de ser un grooming para ser una figura mucho más grave ya prevista como abuso sexual. y tiene la pena es mucho mayor. O sea que son dos cosas que van también progresando. Y en los casos que vos viste en la justicia, ¿las causas llegan, avanzan, prosperan o se empantanan y no hay condena? Los jueces, cuando estaba esto, perdón, los jueces cuando estaba esto en la justicia de instrucción, ya no está más, ya está en la justicia de la ciudad, han prosperado y han llegado a resultados realmente óptimos. Y no siempre porque han tenido difusión. Yo recuerdo, de algo que vos dijiste, quería aclararte, yo recuerdo un fallo de la sala sexta donde el defensor oficial planteó la nulidad de la intervención del padre en la computadora de la hija porque estaba ingresando en la privacidad y lo planteó como nulidad. La sala sexta en aquel tiempo le dijo que la patria potestad le permitía a los padres que saliera a proteger a sus hijos a través de la computadora. Esto, vos sabés que yo tuve la satisfacción de que este fallo se fuera tomando como elemento de clase de muchos colegios y hasta mis hijos fueron alumnos de este fallo. Pero sucede que están reformando el código en este momento, sería ocasión de poner en orden un poco que los representantes del pueblo y el Poder Ejecutivo hicieron leyes acorde al sentir social. Claro, pero hay un problema acá. Hay un problema acá, que estos tipos no son delincuentes tumberos y aunque pueden entender lo que les conviene o que no les conviene, tienen patologías que los vuelven compulsivos. Entonces, ¿qué hace la ley frente a eso? Ahí más que la ley, perdón, más que la ley, Rolando, lo que tenemos que ver es mejorar un servicio, el servicio penitenciario que haga un tratamiento o que haga un seguimiento acorde a la patología que este hombre tiene. Vos sabés que hay... Son locos peligrosos, te digo, para simplificar. Pero más bien, hoy es peligroso, pero quien fue una víbora en algún momento se puede convertir en un ser humano, con un buen tratamiento terapéutico, etc. Doctor, discúlpeme, la gran mayoría de los psiquiatras forenses que estudian estos casos creen que estas personas no se recuperan. Yo no coincido con eso, con todo respeto. Así como te abrigaría que el padre del chico puede alegar inclusive un estado de emoción violenta por las circunstancias del caso, que disminuiría muchísimo su pena. Sería de 15 días a un mes o dos meses de prisión, que por supuesto jamás lo cumpliría y hasta haría una probation, ¿no? Porque tampoco se puede tomar la justicia por mano propia. No es bueno para no convertirnos en el far west. Y hoy tuvimos la noticia de un país que se armó de tal manera que un chico mató 17 personas. No me gustaría que mis hijos vivan ese mundo tan violento. Pero en la realidad, ¿alguien le hubiera dado bola al padre si iba y decía, mire, yo tengo una... Estoy chateando con un abusador de mi hija. Vengan a detenerlo. Hagámosle la caída juntos. ¿Alguien le hubiera dado bola? Yo en lo personal es el único punto que a veces... Y yo te sigo por la tele. Es el único punto donde discrepo. Yo creo que hay muchos jueces de todo tipo, como hay muchos periodistas de todo tipo y muchos médicos de todo tipo. Yo creo que hay jueces que le hubiesen dado toda la bola necesaria, le hubiesen hecho la cama para que este hombre vaya al encuentro en Corrientes de Juan B. Justo y lo hubiesen detenido ahí, le hubiesen hecho el allanamiento y otro montón que, como decís vos, recién actúa cuando esto sale en los medios. Mario, te voy a interrumpir un poquito, pero te voy a pedir que no cortes porque tengo por otra línea Walter, que es justamente el papá de la nena, y el hombre que se hizo conocido por darle una paliza que íntimamente muchos de nosotros celebramos, aunque no podamos justificar. Walter Rolando Graña te habla. Buenas noches. ¿Cómo te va? ¿Me escuchás? Hola, buenas noches. Bien. ¿Cómo fue el momento en que te diste cuenta que a tu hija la estaba acosando un tipo de estos? A través de la madre, que recibe el mensaje mi nena, mi nena se sorprende, porque como no la tenía de contacto, y bueno, la madre empieza a seguir el juego, y me avisa a mí y yo recibo las capturas, y bueno, después empiezo a seguir el juego yo. Ahí fue cuando vos le cambiaste de teléfono, pero ¿tu hija les avisa o es tu señora la que se da cuenta? No, mi hija le avisa a la madre que le estaba mandando un mensaje, que no conocía el número. Por suerte no pudo ver nada, pero la madre recibió todas las imágenes y se comunicó conmigo. Ah, además le mandaba imágenes. Exacto. ¿Qué tipo de imágenes, te puedo preguntar? Sí, imágenes fuertes. Le mandó imágenes de su miembro, le pedía fotos de bombacha. Ah, ya estaba en ese nivel de descaro, digamos. Sí, sí, sí. Sí, sí, esas imágenes ya las recibí yo, por eso yo acude de esta manera. La verdad que cuando la mamá de mi nena me conectó a mí, me dijo lo que estaba pasando, yo me puse a abrir las imágenes y digo, yo no puedo creer, imagínate cómo estaba, me hervía la sangre que quería ir a encontrarlo ya. Pero bueno, creo que hice todo lo que cualquier papá hubiera hecho hoy en día. Lo que decían, decíamos, al margen que yo hubiera hecho lo mismo que vos, aunque después hubiera enfrentado la causa judicial que seguramente vas a tener que enfrentar vos, vos te das cuenta que si no hubiera sido un escándalo que vos terminaras con una causa primero que el otro, seguramente vos ibas a terminar rindiendo cuentas ante la justicia y la causa contra este muchacho iba a dormir en un cajón hasta que alguien se dignara a cerrarla. Porque si... Yo creo que hoy le allanaron la casa porque fue un escándalo, porque si no, no sé si te hubieran dado bola. Va, no sé cómo lo ves vos. Sí, yo pienso tal cual, ahí coincido con vos, porque es como yo dije, la verdad que a través de los medios pudieron lograr que le allanan la casa porque la verdad que no... no le daban bola. Y eso es lo que me estaba preocupando a mí. ¿Cómo fue el momento cuando te encontraste con este tipo? La verdad que fue un momento bastante raro porque yo no sabía con qué clase de persona me iba a encontrar. ¿Dónde lo citaste? ¿Cómo lo hiciste entrar, digamos? Nada, el pibe me había citado ya ese mismo día que le mandaba mensajes a mi nena. ¿Y vos lo reconociste porque te había mandado una foto? Exacto, yo ya lo conocí porque, bueno, le había mandado fotos a mi nena, después me mandó fotos a mí, o sea, ya lo tenía visto. Nada, bueno, me hice pasar por mi nena y por una amiguita. Y nada, mensaje va, mensaje viene. A mí también me mandaba imágenes, me pedía fotos. Es más, yo le decía, me preguntaba si era virgen. Yo le decía, ¿qué es eso? Que tenía 11 años que no entendía nada. Me dijo, quédate tranquila que yo te voy a enseñar. Me dice, ¿con quién estás? Le digo, nada, yo estoy acá con una amiga que es mayor, que ella me va a acompañar a que yo te vea. Me dijo, buenísimo, mandame una foto con tu amiga. Agarro y le mando cualquier foto, que nada que ver. Y nada, y se puso loco. Imagínate una piba de 18 años a una nena de 11 años, o sea, le llegó el juego también. Pero nada, por suerte pude lograr que caiga. Y cuando vos lo agarraste, ¿te dijo algo? La verdad es que no entendía nada, porque... Y arrancate de una piña, digamos, para empezar a hablar una piña. Sí, sí, sí. No creo que estuviera para el diálogo en ese momento. No, no, no. Yo me arrimé y lo único que le dije, le digo, vos sos Hernán. Encima me dijo que llamaba Hernán, donde es Germán. Le digo, vos sos Hernán, sí. Le digo, vos estás esperando a Priscila. Cuando me dijo que sí, claro, no le di tiempo a nada. ¿Sabías que ibas a ir a pegarle? Directamente, es media estúpida la pregunta que estoy haciendo. ¿Sabías que ibas a ir a pegarle o no sabías cómo ibas a reaccionar en ese momento? No, yo quería pegarle. Quería sacarme toda la bronca. Yo ya iba a pegarle. ¿Agarraste algún tipo de arma, algo o nada? No, 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 a mano limpia. No, no porque quedó escrachado. No, olvidate. Simplemente, por eso yo no quise hacer la denuncia antes, porque si yo fuera otro pibe, yo hubiera hecho la denuncia. Pero no la quise hacer, simplemente quise sacarme la duda de cómo pudo conseguir el número de mi nena. ¿Y te enteraste cómo lo consiguió? A través de un número de la SAP. Raro, ¿eh? Yo te digo porque en algunos otros casos de grooming, los que terminan proporcionando los teléfonos de las menores son otros padres o parientes que entran al celular de otra nena y derivan el teléfono, ¿entendés? Sí, la verdad que... Algún adulto, padre de otra nena o pariente de otra nena, busca en su agenda de contactos el teléfono de tu hija y se lo da a estos tipos. Ese suele ser el mecanismo. Es difícil decir que es al azar. Hay muchos casos de grooming. Incluso yo recién presenté un informe donde había un caso que a través de la hija un padre había acosado a una menor, o sea, a la compañerita, y el tipo termina preso. No, termina preso porque ya también lo embocan en la cita. Van a la cita y el tipo termina preso justamente por eso. Pero cuando vos lo tenés ahí frente a frente, él no te dice nada. O sea, tampoco podía negar nada porque era él. Era él, era él porque pasó por al lado mío, yo lo estaba esperando. Además, lo miré una y dos veces para sacar la duda si era él. Lo primero que hice es mirar mi teléfono, que conseguía la foto. Y sí, era él. Era él y no le di tiempo a nada. Cuando ahora, viste, no sé si te entraste, habrás visto los noticieros que trascendió, que él tenía un escrache en un local de comida rápida por haber intentado acosar a otra piba. Digo, tuviste doble suerte. Primero tuviste la suerte del escándalo y también tuviste suerte que tu hija se lo contó a la vieja. O sea, porque vos pensás que hay otros pibes que por timidez o porque no tienen buena comunicación con los viejos no se lo dicen y termina mal. No, yo sé que mi nena le iba a contar porque es una nena de familia, no entiende mucho y nada. Bueno, ella misma se sorprendió y le mostró el celular rápido a la madre porque yo sé los contactos que tiene, sé con la gente que se manda mensajes y la madre también. O sea, es una nena que está bien educada, bastante enseñada. Walter, este hombre está diciendo que su hija le mintió con la edad y que por eso él creía que su hija era mayor. ¿Puede haber sucedido esto o nada que ver? No, nada que ver porque yo tengo todas las capturas donde yo me estaba haciendo pasar por mi nena y yo en una conversación le dije, yo no entiendo, yo tengo 12 años. Y él me dijo, no importa, yo voy a ser tu profesor, yo te voy a enseñar. Es verdad, hoy circuló, Walter, que ustedes habían borrado esas capturas y que ya no las tenías en tu poder o las tenés todavía? No, tengo todas yo. Ah, porque hoy circuló que la policía de la ciudad estaba buscando porque aparentemente ustedes habían borrado del teléfono esas capturas. No, no, yo no borré nada. Ustedes las tienen. Yo tengo absolutamente todas. Ah, entonces el que la había borrado es él. Sí, yo tengo absolutamente todas, no puedo borrar nada porque me pidieron por por que no borré nada. ¿Hace cuántos pasó que vos le pegaste a este tipo? ¿Hace cuántos días? Ya va a ser una semana. Ya va a ser una semana porque fue el viernes pasado. O sea que, y recién hoy en la causa de un giro. O sea, porque pasó toda una semana y la casa no se la llenaron. Recién hoy, la causa de un giro cuando se hace el escándalo. Y sí, es como yo digo, parece que yo tendría que haber llegado a los medios para que esto se difunda en todos lados. Walter, te agradezco mucho el contacto. Te mando un abrazo. Otro. Ahí lo tenían a Walter, el papá de la nena, pero todavía lo tengo el doctor Filosof para que me ayude a entender o una mirada más jurídica frente a nosotros que somos un poco salvajes. Mario. No, mira, como papá, yo a Walter lo entiendo y lo comprendo. Y si tocan a uno de mis hijos, yo lo quiero en libertad, no lo quiero preso. Que te quede claro. Pero soy hombre de leyes, entonces me toca decirle a Walter que lo ideal hubiese sido que él denuncie esto y acuda con autoridades. Puedo hacerlo ante un fiscal, puedo hacerlo ante un juez, puedo hacerlo ante la policía. O sea, este, y bueno, nada. Que lo comprendo, lo comprendo, pero que la ley exige otra cosa, esto es lo que yo trato de explicar. Que pueda gustarme o no, no sé. Sé que la ley es lo que dice y lo que los jueces tienen que explicar. Pero fíjate la paradoja. Hace una semana que él boxeó a este tipo y recién hoy le allanan la casa. Y a él la causa se le iniciaron de oficio. No, no, creo, con todo respeto, creo, con todo respeto, creo que se iniciaron dos causas paralelas. El fiscal contravencional dispuso la libertad y hoy habrá dispuesto o pedido a un juez el allanamiento o ayer. Pero no es la misma causa, vuelvo a repetirlo. No, 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 claro. Cortito, doctor, usted fue juez, ejerció la magistratura. ¿Y qué juez? Sí, ¿y qué juez? ¿No es de sentido común no detenerlo a este hombre? Creo que lo detuvieron. Por eso, no es de sentido común no detenerlo, no detenerlo, no detenerlo. Al padre estoy hablando, a Walter. No, al padre no lo detuvieron, al padre no. ¿Estuvo demorado? Al padre, perdón, la pregunta que es al padre. Sí, al padre. Yo creo que cualquier juez lo hubiese puesto en libertad en minutos, una vez que tenga los antecedentes y comprobado el arraigo. Que es lo mismo que tenía que haberse hecho con el supuesto doctor del Blooming, ¿entendés? Lo primero que tiene que hacer un juez es ver si tiene arraigo, ver si hay alguna posibilidad de fuga o de entorpecimiento de la justicia, y luego, en pocas horas, ponerlo en libertad. Lo mismo pasa con el señor Walter con respecto a las lesiones. Que te vuelvo a repetir, la pena, si él comprueba, y hay doctrina médica importante que dice que la emoción violenta no siempre se produce en forma instantánea. Claro. Se va acumulando y uno explota en esa emoción violenta. En esa emoción violenta, la pena máxima es de seis meses y la pena mínima es de 15. Lo cual cambia con las lesiones leves que tiene hasta un año de depresión. Es distinto. Pero de todas maneras, si más allá de la pena que no es tan grave y que posiblemente termine esto con mala suerte en una probation, posiblemente, según la jurisprudencia que yo conozco, si le llegan a dictar el previsamiento, luego del previsamiento va a pedir una probation y se la van a dar. Mario. Con lo cual, perdón. No, te agradezco mucho contactos en lo cual programa, te esperamos en vivo por acá, no te vas a salvar. Te mando un abrazo. Un abrazo grande. Mario Filosof, un legendario jurista de la Ciudad de Buenos Aires. Piensen que toda esta historia sucedió en Ciudad de Buenos Aires. Si te toca un caso de grooming del lado de provincia, te encargo. No sé si las cosas serían, hubieran terminado como terminaron. Y aún así, acá, yo estoy absolutamente seguro que la presión de los medios ayudó a que hoy le allanaran la casa a este hombre. Nosotros nos vamos, pero antes, si estás buscando una puerta de calidad, diseño y seguridad, nosotros te recomendamos Artestamp. Líderes en el mercado con más de 60 años de trayectoria. Artestamp. Más de 60 años haciendo puertas para cada estilo y necesidad. Diseño, mayor calidad, mayor durabilidad, mayor resistencia. Conozca nuestros productos en las principales casas de aberturas de todo el país. Artestamp.com.ar Accede al auto que siempre soñaste. Conocé Auto Advance. www.autoadvance.com.ar Auto Advance lo hace posible. Lo más importante es la salud. Por eso, tenés que tener Protegerte 365. Cobertura nacional, medicamentos, media y alta complejidad. Llama al 011-4371-0781. Protegerte 365. Empresa líder en prestaciones ambulatorias. ¡Suscríbete al canal!